¿Cuál es tu plan? ¿Que conozcan tu inspiración? Si ese es tu plan, Entel tiene un plan para ti. Con más datos y más minutos. Para que estés siempre mejor conectada. Ahora Plan Multimedia cuenta controlada por 20.990 pesos con mucho más. Para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha esta increíble oferta. Entel. Vivir mejor conectado.